Asociación del año. Portal Verza ha llegado a un acuerdo de asociación con Octopus Network. Amigos, les doy la bienvenida a mi canal, hola a todos. Pónganse en contacto con Yelcer Atlas. Y en este video continuamos analizando el proyecto Portal Verza y para poner color a nuestro blog. Echemos un vistazo a las últimas noticias que plantean la pregunta. Asociación de Portal Verza con Octopus Network. Y por qué esta asociación es tan prometedora en el futuro? Ya estemos empezando. En mayo de este año Portal Verza narco público un tweet en su página de Twitter anunciando una asociación con Octopus Network. ¿Qué significa? El proyecto Portal Verza se ha convertido en candidato para Apachein. Y con este evento o anuncio, el inicio de una asociación en traje con Octopus Network. Seguro que muchos de mis semejadores no conocen el comer de esta compañera. Así que no os preocupéis. Ahora os lo explico todo. La red Octopus se presenta como una red criptográfica multicadena construyente sobre la cadena de bloques NEAR para EJU14 y EJU14 en el sustrazo WebStreet de cadenas de bloques compatibles con EVM para aplicaciones específicas. Por lo que recuerdo Octopus Network es famosa por su popularidad en la industria de la cadena de bloques. El proyecto tiene como objetivo desencadenar una nueva ola de innovación para WebStreet. Acuérdate entre Portal Verza y Octopus Network. Número 1. Asperanza. Los dos proyectos tienen como objetivo proporcionar soluciones innovadoras para los desarrolladores y usuarios de WebStreet a través de futuras ofertas conjuntas. Número 2. Propósito y visión. Portal Verza y Octopus Network comparten el objetivo y la base comunes de construir un mundo WebStreet y escalable e interporable. Número 3. ¿Qué podrán hacer juntos los dos proyectos? Portal Verza y Octopus Network podrán atraer a un gran candidato de usuarios, lo que le dará aún más popularizados al metaverso. Permitarán a los descentralizados crear sus productos. Número 4. ¿Cuál es el beneficio de la asociación para Portal Verza? Permitamente comenzar con las palabras de Vineyade. El apoyo de Octopus Network realmente supera nuestros respectivamente. El equipo de Portal Verza se ha beneficiado enormemente de esta asociación y marca un paso importante hacia la basión de Portal Verza de un futuro meta-universo multicadena. Después de aplicar a Upshime, Portal Verza se vuelve más reconocebile y encontraron muchos partidarios de WebStreet. Además, actúo para ayudar en el desarrollo de Portal Verza como las últimas token opos y la experiencia del equipo que será capaz de encarnar el proyecto en la dirección correcta. Resultado, la asociación viene claramente solo positiva y en Portal Verza. Después de todo ayudar a avanzar hacia el desarrollado con buenos rápidos. Por lo tanto, cuantas más asociaciones, más rápido se transfere la experiencia de otros proyectos a Kulkuir Industria, y por lo tanto a la industria del juego. Amigos, gracias a todos por su asociación. Atención, y en la almeada y esteba y el ser atlante. Nos vemos de Nuevo y en el próximo número.